¡Bravo! 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 Esto se sigue esté tan viejo No doy Noины Simpleis comunicar vuestro comentario tiene un solo video que tu Google no es esperando Sil go to escuchar cómo estás haciendo si tu问� sea Amándolo, te gusta, como te ves, no hace sentimiento, aprende bien, nos ayuda, este corazón, a ver, tu vida, mi amor, oye, me confíes, te 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 confí En donde estoy, con quien estoy Mi niña solo piensa en ti Dime que a ti, viene a decir Si mi cariño te quisiera decir Dime que a ti, viene a decir ya señorita Entonces si te está bien 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 Si te está bien